¡Va ayer! ¡Va ayer! ¡Va ayer! ¡Va ayer! ¡Va ayer! ¡Va ayer! Bueno, buena gente, estamos presenciando la primer Nevada del año. Está nevando aquí en Nueva York. En 2002 está caiendo poquito, pero... Vamos a ver cuántos están cumpliendo. En el momento... Vean... En el momento... En el momento... En el momento... ...es y un gran tipo... ...que los partidos delante... Vean que la mil... Vean que la mil... Vean que la milta de kérdica... ¡Van que la milta de kérdica... en el momento... Vean que el milta de kérdica... Vean que... ...están llevando, que hay que pedir el chubilado. si no está manejando precaución y se pone muy lisa la carretera es una cosa que está cayendo pero también cuando no es peligroso y si no está manejando con esas precauciones y si no está manejando y se pone levantando lo mismo y la cálera enseña sino o ¡Gracias! ...y donde dormí a aprender inglés, dormí en todos los días, en el primer trabajo ...y clases del día eran de 6 en la playa, 9 en la noche ...y donde dormí un poco de clases nerviosas Pero bueno, si no me metemos, mi vida está infinita la nube ...y donde dormí a aprender ...y donde dormí a aprender inglés ...y donde dormí a aprender inglés ...y donde dormí a aprender inglés ...y donde escogería las líneas de diálogo ...y donde dormí a aprender inglés ...y donde descubrí lo que voy a aprender ...y donde dormí a aprender inglés y 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